Gracias compañeros, un gusto saludarles. Buenas noches. Me acompaña el Ministro de Trabajo, Carlos Madero. La Ley de Alivio de Deudas, por fin ya aprobada en tercer y último debate, a publicar en el Diario Oficial La Gaceta y 30 días para la creación del reglamento. ¿A cuántos trabajadores beneficia y de qué sectores específicamente pueden aplicar? Un gusto saludarles. Buenas noches. Sí, buenas noches. El día de hoy el Congreso Nacional ha aprobado la Ley de Alivio de Deuda. Es un proyecto que mandó el Presidente Hernández a la Cámara Legislativa. Preveemos que se va a ayudar alrededor de un millón de trabajadores que van a poder aplicar, sobre todo para liberar el salario de la gente que lo tiene sobrecomprometido por deudas. Se puede liberar hasta un 20, 30, 40% dependiendo del nivel de endeudamiento. Y esto permitirá bajar las tasas de interés y ampliar los plazos porque hace una deducción obligatoria del empleador. El trabajador va a poder escoger entre el sistema que quiera y bueno, va a dar este tipo de incentivos. Igual que va a poder ayudar para que la persona combine garantías y pueda comprar una vivienda. Eso es fundamental porque puede cambiar drásticamente la vida de una persona. ¿Permanente si por contrato aplican? ¿Del sector público y privado? Sí, van a poder aplicar trabajadores públicos, trabajadores privados, independientemente de su tipo de contrato, si es permanente o temporal, van a poder aplicar esta ley. ¿Hasta que ya esté aplicado y publicado el reglamento, pueden aplicar ya a la readecuación de estas deudas? ¿No es que automáticamente ya publica el proyecto en el diario oficial Agacete y al siguiente día tienen que aplicar a la readecuación? Bueno, esto va a llevar dos pasos. Uno es la asignación de un código especial para identificar el préstamo porque, si bien es cierto, se va a ayudar a la familia, al trabajador, también se prevé que no se vuelva a sobreendeudar, que no vuelva a comprometer más del 40% de su salario. Y por otro lado, pues el reglamento tiene 30 días, pero no necesariamente va a ser obligatorio para que la ley pueda funcionar. Yo creo que esta semana, o en el transcurso de la otra, ya van a haber productos del sistema financiero sobre este tipo de beneficios para la población. Gracias. Al secretario de Trabajo, al secretario de Despachos del Trabajo, Carlos Madero. Junto a Luis Safia, yo voy con ustedes.